Nos adoraban, nos hicimos inmortales, nos envidiaron cada vez que te besé, nos espiaron cada vez que en los portales fuimos dejando atrás la piel de la niñez. Fuimos haciendo del amor una aventura, a la rutina arrebatamos la razón. Fuimos dos locos amantes, fuimos tú y yo, todo corazón. Fuimos como dos almas gemelas, nos quisimos, sin barreras, sin pudor, nos devoramos, nos juramos de que juntos y nos sorprendió el adiós. Tú y yo fuimos como las gotas de agua que quisimos, con la fuerza de un amor descontrolado. Pero míranos ahora que ya todo ha terminado. Hoy es como un espejismo donde siempre voy, cada vez que me es difícil continuar, seguir, amar, pienso en nosotros y vuelvo a soñar. Fuimos como dos almas gemelas, nos quisimos, sin barreras, sin pudor, nos devoramos, nos salvamos de que juntos y nos sorprendió el adiós. Tú y yo fuimos como las gotas de agua que quisimos, con la fuerza de un amor descontrolado. Pero míranos ahora que ya todo ha terminado, atados siempre a los recuerdos encadenados.